En el programa de hoy queremos explicarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina, una cocina súper moderna en color negro. Hablaremos de la zona del fregadero. Quiero contarte cómo funciona esta placa de bora con extractor incorporado. No podemos perder detalle de cómo se han diseñado las torres y te hablaremos de todas las medidas de este proyecto. Así que ni te muevas, porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena, porque creo que puedes recibir muchísima información y muchísimas ideas. Te animo también a que te pases por nuestra página web, por nuestra cuenta de Instagram, donde tenemos todas las fotos de nuestros proyectos en alta calidad. Pero si con todo esto no consigues diseñar esa cocina que te gusta, la que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí abajo en el primer comentario todas las informaciones y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy tenemos un proyecto de cocina bien bonito, una cocina de las que a mí me gusta, unido con el resto de la casa, ya no solo con el salón, sino con el resto de toda la vivienda. Y esto es muy importante. ¿Qué medidas tiene el espacio que hemos ocupado para diseñar la cocina? 4 metros con 56 centímetros de ancho, desde detrás de las torres hasta la ventana. Y justo aquí, donde termina la isla, hasta la ventana de atrás, 4 metros con 60. Casi, casi, casi un cuadrado perfecto en medidas. Tiene un montón de novedades y creo que puede recoger aquí muchísimas ideas. Y como era un proyecto tan bonito y tan chulo, yo creo que es buena idea que me acompañe Estela, que tiene tan buen gusto y ella nos puede contar perfectamente todos los acabados. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida. Hola Dani, muchas gracias. Hola cocinólogos, cocinólogos, bienvenidos a un nuevo programa. Estoy encantada de poder participar en este, una cocina y una zona de trabajo tan cálida y tan sofisticada, ¿verdad? Y vamos a resaltar algunos detalles de este proyecto. Oye, me encanta Estela, los acabados. Veo que va muy en concordancia con el resto de la vivienda. Sí, así es. Como los propietarios tenían claro que querían que la cocina estuviese totalmente integrada con el resto de la casa, se utilizaron tres tonos en esta paleta de colores, blanco, negro, dorados o maderas. Y eso lo hemos conseguido muy fácil. Los muebles son en negro mate laminado anti-huellas, la encimera con beta dorada la tiene nuestro maravilloso Decton Laurent, con esta beta tan gordita que imita el dorado, a juego con nuestros tauretes, y también la madera, que para este caso hemos querido utilizar el nogal, que ya sabéis que es una combinación que nos apasiona, negro y nogal, siempre perfecto. De esta manera hemos conseguido el contraste con los suelos blancos, las paredes blancas, detalles en negro, perfiles de iluminación, y el resultado es esta cocina sobre todo tan elegante y sofisticada. Oye, yo no me resisto, no resisto la tentación de poder enseñarle módulo por módulo, hablarle de los pasos, de las medidas, de las alturas, y entrar en pleno detalle en este proyecto. Así que ahora sí, ni te muevas, porque arrancamos. Aprovechando que es un proyecto totalmente integrado al resto de la vivienda, teníamos que aprovechar nuestras zonas de columnas para integrar tanto pequeño electrodoméstico como electrodoméstico de gran formato, pero esta zona de columnas tenía que estar presidida por nuestro maravilloso desayunador, que es una solución súper cómoda para todos los elementos que necesitamos para nuestro día a día, así como el pequeño electrodoméstico o una zona de almacenaje extra para todos esos utensilios o provisiones que necesitamos guardar de una manera más sencilla. El desayunador suele estar compuesto, en este caso, por una estructura de madera para conseguir ese contraste del negro y el nogal, pero también, muy importante, de enchufes e iluminación. En este caso, una iluminación cálida, que sigue aportando este toque de calidez y lo integra con el resto de la vivienda. También tenemos un almacenaje extra en la parte superior, evidentemente es la zona más cómoda donde guardar los tazones del desayuno o los vasos que nos pueden hacer falta, y en esta zona tan completa hemos preferido llegar al techo para evitar toda la parte de arriba tener que limpiarla. También tenemos, como os decíamos, gracias a las columnas, todos nuestros electrodomésticos integrados, tanto el congelador como el frigorífico. Y de esta manera, la cocina queda perfectamente integrada en el resto del salón. Mucho me gustan este tipo de proyectos, como dice Estela, jugando con la verticalidad, llegando hasta 2,52 metros de altura, suplementando nuestras torres de 2,04 con altillos en la parte superior de 42 centímetros. Y esto, claro, en la construcción de la torre de horno y microondas, nos da ventaja. ¿Por qué? Porque hacemos tres piezas, tres bloques. Zona inferior, lo hemos dicho yo creo que en casi todos los programas, con nuestros cajones interiores, fácil de tener, bien ordenada toda tu despensa, cuando necesitas o vienes de la compra, organizas, cierras, y es todo accesible muy cómodamente. Hemos dejado el horno de 60 con la ventilación y rejillas en el microondas. Y también hemos incorporado el calinta platos de Siemens, a juego con la composición de electrodomésticos. Lo he contado muchas veces, pero te doy un pequeño avance, que es el calinta platos, como su propio nombre indica, te sirve para tener los platos calientes cuando terminas una elaboración. Por ejemplo, una carne, un pescado, para que no se enfríe mientras lo comes. Pero también te sirve, si terminas primero alguna de las elaboraciones cocinando, lo dejas aquí dentro y queda siempre la temperatura perfecta para cuando termines de hacer el resto de la comida o de la cena. Pero te fía tres partes. Zona inferior, zona intermedia, en la que todavía nos queda un estante regulable en altura para poder seguir almacenando nuestros productos fácilmente. Y nos queda, el propiamente dicho, el altillo de la zona superior donde podemos guardar esas bandejas o esas piezas que no se utilicen todos los días. ¿Cómo terminar esta composición de torres? Hemos visto esta solución de muchas formas dentro del canal, aquí en todos los programas que puedes ver cada semana. Pero esta solución también me gusta mucho. Continuar con este negro, seda, antigüellas que, permíteme, dame un instante para que lo toque como a mí me gusta. Es que tiene un tacto, fíjate. Y es que además no deja marca, no deja huella. Me encanta el tacto que tienen estos frentes. Pero a lo que iba, que me despisto. Abre la puerta y aquí podríamos colocar también una persiana. Pero teniendo espacio, no teniendo cerca ni el grifo, ni el dosificador, ningún accesorio de persiana, no teniendo ningún obstáculo, podemos permitirnos colocar esta puerta de 60 centímetros, un metro quince de altura, todo bien ordenado. Y eso sí, muy importante, igual que en los escoberos, siempre aconsejamos dejar unas tomas de corriente en el interior, en este tipo de módulos también. Dos tomas de corriente por si necesitamos conectar algún tipo de pequeño electrodoméstico del día a día y cuando cerramos queda así de bonito. Fíjate qué zona más completa en esta pared de torres. Utilizando por un lado hornos microondas, trastejando el desayunador en el centro y toda la zona de frío al final de esta zona de torres. Cuando comenzamos a diseñar esta preciosa cocina, queríamos que fuese muy confortable y acogedora para poder trabajar en ella en familia. Por eso la zona del fregadero se diseñó debajo de la ventana para poder aprovechar toda la luz natural. Pero queríamos una gran isla central como protagonista y muy simétrica. Tres gavetas de un metro la forman. De esta manera tenemos una zona amplia de cocción y una zona muy amplia de preparación de alimentos. Para que la isla tuviese continuidad e hiciese ese contraste tan bonito con el suelo blanco de esta vivienda, bajamos con el mismo costado y el mismo material de la encimera hasta el suelo y nos apetecía una encimera con mucha personalidad. Por eso la hemos elegido en un grosor de 4 centímetros. Para poder conseguirlo, la plancha tiene que ir a ambos lados de la misma. Y es por eso por lo que esta isla es la gran protagonista del proyecto. Queríamos agradecer una vez más a nuestras amigas de Toña Gila Concept Store por el atrezo y el estilismo que han preparado para que esta cocina brille aún más. Y es que es muy complicado estar aquí sin querer echarle mano a estas fresas o sin querer hacerse cargo de alguno de los productos que nos han colocado. Muy bonito todo el estilismo, como dice Estela. Y ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace para poder ver en su página web que tienen venta online en toda la península. Tres piezas de un metro de ancho. Pero yo quiero contar algo más. ¿Cuánto tienen de profundidad? Porque en este caso hemos elegido nuestra segunda profundidad. Un cubertero, acordaros siempre que siempre cuento lo mismo, más o menos el cubertero estándar termina por aquí con los 48 centímetros de profundidad. En nuestra gaveta estándar ya aumentamos un poco la profundidad, pero en nuestro siguiente nivel tenemos 12 centímetros más de profundidad llegando a un cajón de 58 centímetros. Y eso es increíble en los cuberteros, pero en los cajones intermedios es espectacular el espacio que te da. Tanto en alto con nuestro módulo de 84 centímetros como en profundo. Así que si tienes espacio en tu cocina, como en este caso, utiliza siempre una profundidad mayor en las gavetas porque lo vas a notar en el día a día. Esta pieza de aquí, este cubertero, esta es una pieza fija. Porque en este caso nos hemos decantado por esta placa de bora con el extractor incorporado. Muchas fórmulas de instalación tienen este tipo de placas. Lo normal es que sean de recirculación, es decir, que vengan incorporados unos filtros y puedan sacar el aire filtrado dentro de la cocina. Pero como teníamos la suerte de que esto es una vivienda de nueva construcción, gracias a poder entendernos con los constructores y con los clientes, dejamos las tuberías que salen hacia afuera en el jardín, hacia esa parte de atrás, y este modelo de bora, aparte de aspirar súper bien, saca hacia afuera todos los humos. Pero no te preocupes, porque si tú no vas a hacer reforma, o si tú no tienes una obra de nueva construcción, no hay ningún problema. De hecho, la ventaja yo creo que de estas placas con la campana integrada es que puedas colocarle los filtros. Esta gran isla, como acaba de decir Estela, que preside y que es espectacular cómo conecta con el resto de la vivienda, también hay que vigilar los pasos. ¿Qué pasos dejamos en las cocinas? Nosotros ya sabéis que marcamos como esa línea roja en 90 centímetros, pero en este caso aquí se nos van a 126 centímetros poder transitar fácilmente, aunque las gavetas estén abiertas, era una de las premisas dentro de este proyecto. Y en la otra zona de paso, donde estás en el fregadero, hemos dejado 92 centímetros de paso. Como bien decía Estela, con un metro de profundidad, conseguimos las gavetas de más fondo y a mayores, dejar un espacio de barra con una profundidad de 30 centímetros. Un espacio más que suficiente para que un adulto se pueda sentar cómodamente y no me digas que no apetece acompañar al cocinero o a la cocinera mientras se hacen aquí todas las elaboraciones. Muchas veces los pequeños detalles son los que cierran un proyecto, sobre todo de este tipo, en el que se puede trabajar en ellos desde cero. Y surge la duda de qué hacer cuando utilizas una encimera y un frente hasta cierta altura. La duda está en si pintar, si azulejar o, en este caso, Dani, empapelar. Hemos decidido poner un papel imitación lino en tonos beige, que va muy bien con la estética del resto de la vivienda, para aprovechar la altura de la ventana hasta el techo. ¿Y qué os parece en esta ventana de dos metros la solución que hemos tenido a la hora del vierteaguas con el fregadero? El contraste, una vez más, del negro con la madera cerrando todo el conjunto de la ventana. A mí, desde luego, me parece súper precioso, muy original y muy práctico, ¿verdad? Me gusta mucho. Ya lo avanzamos en el vídeo de tendencias para este año 2023, que el papel pintado era una muy buena solución también en las cocinas. Y parecía algo como muy de locos, pero cuando lo hemos así instalado, queda espectacular. Me parece muy buena idea levantar la encimera hasta los 75 centímetros. Casi, casi imposible ya de manchar ahí tan arriba y darle ese toque de decoración con el papel pintado. Teniendo espacio, ¿por qué renunciar a un buen fregadero? Una pieza grande, 70 centímetros, con grifo y dosificador en color negro. Todo de un conjunto de plados. Que, por cierto, si no has visto el programa especial que grabamos con toda la colección de grifos y de fregaderos, te lo he dejado ahí arriba en aquella tarjeta para que lo puedas ver con calma. Y siempre lo digo, intenta, coloca un grifo extraíble. Es mucho más sencillo de llegar a todas las partes del fregadero, incluso de recargar algún envase que esté fuera. Pero, ¿cómo es todo este lineal? Primera pieza, 120 centímetros. Añadimos unos cuberteros en el interior. Cuberteros libres de divisiones para poder aprovecharlos, por ejemplo, con manteles, con servilletas, con esas piezas que hacen falta cuando colocas la mesa que son grandes y que te viene bien que no tengan las divisiones. 70, 80 centímetros, perdón, para el módulo del fregadero. Como siempre, parte superior para los productos de limpieza. Y en la parte inferior, olvídate de tener los cubos de basura. ¿Dónde tendríamos lugar en un ambiente tan bonito para los cubos de basura? En ningún sitio. Mejor, aquí dentro. 60 centímetros, puerta deslizante, lavavajillas en el interior y otra vez, 120 centímetros con un cubertero libre en el interior para poder tener bien organizados todos los productos de tu cocina. Me gusta el toque final que le dimos a esta pieza colocándole este estante aquí volado para tener la decoración en la parte superior. Y es que algo muy importante en una estancia y sobre todo en las cocinas es la iluminación. Ahora te quiero hablar de la iluminación, pero antes me gustaría decirte dos cosas de esta isla que antes no te conté. No puede faltar en una isla o en una península unas tomas de corriente con nuestro Volain en cristal negro que no puede combinar mejor cerca de la placa para poder actuar en él. Dos tomas de corriente y un USB. Esa es la primera. Y la segunda es la medida de largo que tiene esta superisla. 3,08 de largo. Tres piezas de un metro más los cuatro centímetros de revestimiento. Pero, ¿cómo iluminar una estancia correctamente? Quédate con este concepto. Una tira de led en la parte de atrás. Marcar con estos pequeños focos de cuatro luces para un lado, perdón, de seis luces para un lado y seis luces para el otro. Tres, tres y tres, tres, tres y tres. Y en el centro este super carril de iluminación. Un carril que si estás en obra, si estás en construcción lo puedes integrar como está este en el techo y queda espectacular. Pero si no, también lo hemos visto en otros programas el mismo carril de superficie que es mucho más sencillo de instalar incluso si no tienes falso techo en la parte superior. ¿Y cuál es lo bueno? ¿Cuál es la ventaja de estos carriles? En este caso se le ha colocado una tira led, dos focos atrás y un foco alante, dirigibles. Pero tiene un montón de soluciones. Nosotros lo tenemos en el estudio también con focos más pequeños, con tiras de led más grandes e incluso con lámparas colgantes. Y es que, como digo, una buena iluminación dentro de una cocina, Estela, es fundamental y vital. Efectivamente, una buena iluminación puede hacer que un proyecto brille como es el caso de esta super cocina que os hemos traído hoy. Oye, me ha encantado compartir contigo esta cocina tan, tan bonita. Estela, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por dejarme participar una vez más. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela Rodríguez. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hola, familia! Perdón. Vale, cargamel. Si es así, tengo que darte la... 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 la buena... la buena... Carolina Herrera. Oh, oh, oh... Vale. Forma. Perdón. Porque es que he dicho un rectángulo y es un cuadrado y no sé por qué me meto en la matemática. Y la madera es un roble... eslogal. Lo tenemos. Y así... Es como una... pala que deja. Muy guay, chicos. Vale, venga. Un churro, Dani. De horizontalidad que tanto nos gusta... No. Otra vez con horizontalidad. Verticalidad. Y una isla muy simétrica que lo conforma... ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!